En este mundo, hay dos tipos de fuerzas. Una buena y una mala. Los demonios están entre nosotros. Que si no hacemos algo, a todos nos va a cargar a muertos. Muy bien, güey, ¿eh? Qué bonito hablas, cabrón. Venimos a ayudar. Me vas a acompañar para ir por más. Somos los diableros. Nosotros nos encargamos de mantener ese orden. Es mi hermana Keta. Es de cómo hacer que mucha gente suelte la suda. Y Nancy es el mejor recipiente que hay de demonios. Esto es una locura. ¿Ya te dio video, padrecito? Ya deberías empezar a ponerte el tiro porque se va a poner más frito todavía. El mundo está llegando a su fin. Fíjame qué es lo que tengo que hacer. Ahorita empieza lo menos bueno. ¿Vas a adaptar la invitación al cine o qué? Prefiero que me posean dos mil diablos. Están muertos, carnal. No, 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 no. ¡Vamos! Gracias por ver el video.